La caminata que propone la Concejalía de Juventud para el sábado 12 de marzo partirá del barranco de Guiriguada hasta llegar al Jardín Canario y finalizar en Vegueta. La dificultad de la ruta es 6 kilómetros de longitud y con una duración estimada de 4 horas está calificada como baja. En dicha actividad puede participar cualquier persona mayor de 14 años que tenga buena salud y está acostumbrada a realizar ejercicios que requieren esfuerzos moderados. Las inscripciones para la ruta de senderismo Barranco-Guiriguada-Jardín Canario-Vegueta se pueden realizar hasta el miércoles 9 de marzo en la Concejalía de Juventud ubicada en las oficinas municipales de la calle Barbuzano número 16, planta segunda en el casco de la villa y en la Casa La Cultura del Cruce de Rinaga. El precio de esta actividad es de 6 euros y para que se pueda desarrollar se establece un número mínimo de 15 personas y máximo de 30 plazas. Desde la Concejalía de Juventud se recomienda llevar calzado y ropa apropiada, gorra, chubasquero, agua y comida. Asimismo se recuerda que en caso de que la actividad se suspenda previamente por alerta meteorológica, ésta se trasladará a una nueva fecha. Gracias por ver el video.